Son sus muñecos y el cinturón ¿Qué muñecos? ¿Por qué no lleva el cinturón? ¿Y el cinturón? ¿Dónde llevas el cinturón? ¿Dónde? O sea, acabo de llegar Oye, a los que habéis visto el vídeo de Os enseño a conducir El número 3 Aquí Bueno, 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 chavales Bienvenidos a otro vídeo más En el vídeo de hoy Lo que vamos a hacer Es, como habéis visto en la miniatura Atropellar cosas Te has traído un retrasado, tío ¿Este quién es? Así que hemos venido A un Maxi China Vamos a pillar Lo que sea Lo que puto sea Necesitamos algo grande para atropellar Algo grande Por aquí No, tú, tú Me haría ganar Básicamente este va a ser el vídeo Primer atropello Eso viene Se atropellar, tío Me pillaba dos incluso, eh Mira, tío Y la foquita Los dos Cámara de arena para una mayor estabilidad Tu, 46 pavos en medio Ahí, 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 ahí Vale, gracias Es que es pa' un medio 46 pavos, hermano No, chavales, ya podéis compartirlo, tío Que 46 pavos para mí Ya podéis suscribirse Les ha dejado 45 pavos En esta mierda Al día siguiente Ya compramos las cosas ayer Tenemos todo preparado Y hoy por la mañana Hemos venido Se ha venido también Cosmin A grabar Hemos venido aquí A una carretera donde grabé Os enseña a conducir con Schiffer Hemos pensado que puede ser buena idea Porque... Aparte de no molestar a nadie Como hay cosas muy grandes Que vamos a atropellar Pues... Si en el terreno llano No podemos atropellarlo Aprovechamos los baches Lo metemos en el bache Y así se puede atropellar mejor Habíamos quedado... Habíamos quedado a las 11 y media, tío Se ha hecho viejo ya, tío Tanto tiempo que ha pasado ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, Cosmin? Bienvenido, hombre Bienvenido Cosmin, futbolista ¡Adiós! ¡Madre mía, eh! ¡Adiós! ¡Balón perdido! ¡Vete con los de Jake! ¡Vale, pues tenemos Tres de copitos de nieve! ¡Va, pues eso! Pues vamos a atropellarlos ¡Vamos! Guille procede a... A la colocación Pintos ya va a poner el coche En su sitio Los botes De copitos Mirad, hemos puesto otra GoPro A cámara lenta Para grabar el coche Como se petan ahí Los tubos ahí Súper cerca No ha pasado nada ¿Te han petado? ¡Ah, bueno, bueno! ¡Mira! ¡Ah, pues sí ha petado un poquito! ¡Pues ahora lo vuelve a atropellar! ¡Hacia atrás, hacia atrás! A ver si le atina ¡Lel, Lel, Lel! ¡Mira, mira! ¡Mira, espera! ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¡Oh! Estropellando ¿Por qué? ¡Oh! ¡Adiós! ¡Grabá, Komi! ¡Grabá! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Mare, mare, mare! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Tú, qué guapo! A ver... ¡Tú, Guille! Tienes que atropellar primero uno y luego otro Vamos a poner al dragón de dos cabezas aquí El primero Y después el hipopótamo ¡Tú! Conversación entre ellos ¡Ah, hijau! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Tú, qué guapo! ¡Ah, hijau! ¡Que guapo! ¡Non, no, no! ¡No, no! ¡No, no! oh tío lo has matado ya ni llora tío es el último llanto el que ha hecho el último llanto es el que ha atropellado otra vez y eso va a hacer va a flotar mazo y todo va a reventar bastante guapo yo creo que eso es bueno chavales estamos en el coche que que hace los atropellos y vamos a vivir un atropello desde dentro a ver cómo se vive o o dios ha dejado todo mazo verde tú qué guapo sí 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 con la mancha dios madre hasta ahí salido bueno le toca el balón creo yo y casi entran atropeña y no vas a ver nada ahí va ahí va ¡JSON! Sigue... ¡Gol! ¡Sigue! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Adiós! Mira chavales, el galón Yo le he visto saliendo la cámara por aquí Queremos que explote del todo Así que vamos a colocarlo otra vez Nos vamos a subir otra vez al coche Atropellos y atropellar otro fuerte El helicóptero, atropellamos el helicóptero ese de ahí Dios 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 Ahora lo verás, tío Vamos a atropellar el ventilador Y vamos a poner esto antes para que me avise De la muerte ¿Verdad? Estáis suscritos al youtuber más pichón de YouTube España Aquí vuestro youtuber de confianza Es conmín Es conmín Vuestro youtuber de confianza es conmín El youtuber de confianza que no sube vídeos Podéis tener la confianza de que no va a subir vídeos Chavales, estoy subiendo vídeos mazo Estoy subiendo un millón al mes Así, pero... Así, sí, bro Dale, niño Voy No... Ya está Muerto Muerto Muertísimo Muertísimo Otra cosa más reventada Por el Reventator Pero para esto le tienes que dar rápido Esto va a molar más Sí, va a molar Adiós Reventada máxima ¿Cómo se ha sentido? Me he rayado Pues otra cosa al cementerio Amigos Claro, lo he pensado ¿Lo puedo atropellar yo? Sí ¿Sabes moverlo? Más o menos Venga, sí Fast road En la cajita y todo Es con 90 ¡Udión! ¡Adiós! ¡Udión! ¡Adiós! Bueno, está bastante jodido ¿Qué pensáis? Yo le daba otro repasito ¡Venga, vale, vale! ¡Eso que lo ha reventado! ¡Mmm! Es turno de las cositas estas No sé qué es exactamente Pero va a estar guapo ¿Pero tú te acuerdas de lo de las pedales? Hermano No, ¿no? No, no, no Que soy un pro, tío ¿Sí? Sí, 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 cabrón ¿En serio? Yo lo único que no me sé Son las señales, tío Pero me vi tu vídeo ¿Me vi tu vídeo? ¡Pues vamos allá! ¡Amigos! Vamos ahí Con la filita De cosas satisfying ¡Dios! No sé si era un plástico grandito Pensé que era un plástico duro ¡Qué guapo! Sí, sí, es como un blandito ¡Tío! ¡Tío! ¡Hace tan fuerte que me he cagado, tío! ¡Qué chaval! ¡Qué fuerte! ¿Cómo se quita, bro? No, no, no Que soy un pro, tío ¿Sí? Sí, 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 cabrón Bueno, tío Vamos a grabar ahora la última parte El último atropello Que va a estar guapísimo Lo que pasa es que Estoy viendo ahí a... Creo que hay seguridad, ¿eh? No sé Yo creo que hay que parar o algo Sí Nos han parado aquí No sé Baja a ver qué pasa Baja a ver qué pasa Caballero, ¿puedes salir de tu espía? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Los papeles, caballero? Buenas tardes ¿Quiénes lleva aquí detrás? Son sus muñecos ¿Y el cinturón? ¿Qué muñecos? ¿Por qué no lleva el cinturón? ¿Y el cinturón? ¿Eh? ¿Dónde llevas el cinturón? ¿Dónde? ¡Cami, tú a este lado! Ya puede proseguir su camino, caballero Ya, yo también se he rayado, ¿eh? Vamos a ir un poquito más No vendrá nadie, ¿no? Vamos a ir No, no creo Ahí está, chavales ¿Están grabando? Sí, sí, sí Adiós Odio, ha petado, ha petado, ha petado Hola ¿Dónde se ha pinchado? No lo sé Yo creo que... A lo mejor por debajo, seguro Oh, Dios Como el otro Es un punto débil, ¿eh? Es un punto débil Bueno, chavales Con esto Daos por terminar el vídeo, ¿no? Bueno, me he venido la sombrita esta Porque hace mucho calor Hace la despedida Así que, chavales Nada más Ojalá os haya gustado este vídeo Suscribíos ¡Lique! Y todas esas cosas Nos vemos en el próximo vídeo ¿Están listos? Gracias por ver el video.